Gloria a Dios, vamos con uno más que sería el cuarenta y nueve, cuarenta y nueve por favor y luego le damos pase, ¿quieres al grupo musical? Ya está Isaac, ya está Joel y luego pasamos entonces al hermano Armando, ok, vámonos con el cuarenta y nueve que se llama En la Viña del Señor, yo quiero trabajar por el Señor confiando en su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, bueno Dios levante obreros, amén, Dios levante obreros, porque los necesitamos, la mies es mucha, los obreros pocos y los pocos están enfermos y se están muriendo, entonces necesitamos obreros, necesitamos obreros, amén, clarín, cuarenta y nueve, yo quiero trabajar por el Señor confiando en su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, otra vez el coro trabajar y orar en la viña del Señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, amén, pueden sentarse hermanos. Amén. Amén. Amén.